Aprendo en Casa Hola, mayores estudiantes. Buenas tardes. Hoy vamos a hacer nuestra actividad número 3, las actividades de salud saludables. Esta es la edad número 8, la experiencia de aprendizaje número 8, y estamos en la edad número 30. Estamos en la semana 30. In the first part, lead in, tenemos que unir las frases que están ocurriendo en cada uno de estos cómics, de las viñetas, ya, y los vamos a colocar un tick en donde ustedes consideren que sean actividades saludables. Ok. Online exercise, dance music, don't do exercise. Solamente colocamos un check en los que son saludables. Healthy lifestyle. Ok. Check, for example, this. Y los anotamos. Ok. Correct. In the next part, we're going to listen. Vamos a escuchar y vamos a seguir la lectura de las siguientes recomendaciones que nos da la OMS para mantener una buena salud. Look at the WHO recommendations to stay healthy during the pandemic. Staying physically active. 1. Stay active. Do exercise at home. 2. Try exercise classes online. 3. Dance to music. 4. Take healthy walks. 5. Walk up and down the stairs. 6. Do some stretching exercises. Eating healthy. 1. Eat moderate amounts of fats and oils. 2. Drink enough water. Drink 8 glasses of water every day. 3. Limit sugar diet. 4. Eat a variety of food. 5. Eat fruits and vegetables. Bien Applause! Ok, now we're going to choose what are the good things, the good recommendations that we're going to do? ¿Cuáles son las recomendaciones que debemos seguir? Ok. Here we have. Check. Stay active. Try exercise. Dance to music. Take healthy walks. Salir a caminar. Subir y bajar escaleras. Y estirarse. Muy bien. That are the correct activities. Luego tenemos comer moderadamente las comidas grasosas. Beber mucha agua. Limitar el contenido de azúcar en nuestra comida. Consumir una variedad de comida. Y consumir frutas y verduras. Ok. Right. Next. Here we have some examples of some cases. Necesitamos ver cuál de las recomendaciones que hemos visto anteriormente necesitan estos personajes. Ok. For example. I don't like quinoa. I love sweets. Me gustan los dulces. Le recomendaríamos la B. La part B tenemos que responder de acuerdo a qué tan a menudo las personas consumen o realizan las actividades mencionadas aquí. Ya. De acuerdo al cuadrito. Por ejemplo. Maria has a healthy or unhealthy lifestyle. Dante has a healthy or unhealthy lifestyle. ¿Quién es el que necesita cambiar su estilo de vida? Maria o Dante. Ya completamos de acuerdo al cuadrito. Finally, we complete our recommendations. Ya completamos las recomendaciones hacia Maria y hacia Dante de acuerdo a lo que hemos podido observar anteriormente. Muchas gracias. Muchas gracias. Ok. So now we're going to complete. Here we have the first recommendation. Stay active to exercise at home. Stay. Completamos. And do exercise. Y aquí lo que nos dice que él sí hace bicicleta tres veces al día. Entonces, you go biking three times a day. Completamos con la información recibida en el cuadro y las recomendaciones dadas por la OMS. Ok. Finally, we answer our self-reflect question. This is preguntas de auto-evaluación. Yes. Now, this is all for today. See you next class. Bye bye. Take care. Bye bye. Bye bye bye. Gracias.